Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General, correspondiente al segundo año C. B. Vespertino, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, este es el curso de Derecho Penal General, y yo soy su profesora, la doctora Julia Sainz. Vamos a dar inicio pasando la lista. Ay, mayo, no, no, estamos en junio, gracias a Dios. Ya falta nada. Dos de junio, a ver. Cubilla Emily. Ay, ¿quién será el eje cuatro dos mil diecisiete? Dios. A ver, Cubilla Emily. No está. Fernández Malena que tiene al niño malo. García Estefanía. No está. La Bastid, me parece que le entré, ajá, le dije entrada. Presente, profesora. Ajá. Eh, Muñoz Angélica. No está. Peralta Yamila. Tampoco. Kelne. Ajá. Eh, Alexis, ya te vi. Presente. Javier, ya está Javier ahí. Dotmar, no está. Marinés. Tampoco. Kimberly. Vitalia Rivera. Ahí está entrando Dotmar. Un momentito. Un momentito. Eh, Rivera Migdalia. Tampoco está. Y García Beverly no está. Está llegando Marinés. Yo pensé que no se iba a poder conectar porque digo, esta gente debe estar en la universidad y con el gentío en la calle, pero no sabía lo que había pasado en el metro. Están en la calle, no sabía. La universidad, si hombre, la universidad se tiró a la calle. Sí, no sabía, mire, me acabo de enterar. Ayer eran los jubilados en el seguro, hoy todos los días están. Hoy el agente del seguro también se tiró a la calle, cerró la transísmica. Ay, Dios mío, señor. Ya sería segundo día. Yo estaba comentando hoy que es el ambiente que está así a nivel mundial, todo eso es en todos los países, la gente está en la calle, todo el mundo está en son de pelea, todo el mundo está en son de pelea. Eso está, ay, Dios mío, hasta que me da tristeza, usted sabe, eso me da tristeza. Así es, profe. Porque eso todo lo trastorna y uno en la calle anda como si estuviera con un cansancio, pero cuando hay ambiente de pelea, todo se trastoca, todo, todo se trastoca. Bien, fíjense, yo quisiera que invirtiéramos hoy unos minutos. Nosotros hago una pregunta. Hola, Kelne, ¿ya empezamos teoría del delito aquí? Correcto, profesora, ya iniciamos. Creo que lo último que vimos fueron los delitos unisubsistentes y plurisubsistentes. Ahí quedamos. Ajá, entramos al. Entramos nosotros ya al intercriminis. Ya lo vimos. Muy bien. Quisiera que invirtiéramos unos minutos. ¿Se acuerda que yo les dije que no es que se me había olvidado la tarea del análisis de las figuras? ¿Se acuerda? De los artículos, de las normas. Y que lo íbamos a estar viendo. Vamos hoy a invertir unos unos minutos para ver el análisis de las normas. Habíamos dicho que íbamos a analizar todo el título primero, ¿se acuerda? Y el título segundo del libro segundo del código final. Vamos a empezar contigo, Kelney. Dino un solo artículo cualquiera que tú hayas analizado. Sí, un momento, profesora. Voy a buscar el código. A ver. Del libro primero, ¿no? Del libro segundo, creo que... Del libro segundo, título primero. Título primero y título segundo. Ajá. Ok. Bien, bien, bien. A ver, a ver. Listo. Cualquiera, me dices cualquiera. Ajá. Voy a poner aquí taller. Ajá, lo tengo. El artículo 135. ¿135? 135. ¿Quieres que lo lea o...? Sí, sí, léelo. Sí. Artículo 135. ¿Quién induzca o ayude a otro a suicidarse incurrirá en prisión de uno a cinco años si el suicidio se cumple? La pena será de 12 a 15 años de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada cuando se induzca a una mujer al suicidio mediante maltrato. Ok. Yo, la primera línea, la analicé así. Mi tipo penal va desde quien induzca a otro, quien induzca o ayude a otro a suicidarse. De ahí a... Hasta ahí va mi tipo penal. Mi punibilidad irá... Es de... Incurrirá en prisión de uno a cinco años. Ajá. Ok. Luego, el verbotipo lo hizo haciéndome la pregunta que usted siempre nos hacía que ir viendo cómo se completaba la idea del verbotipo. Entonces, para mí es induzca o ayude a otro a suicidarse. Porque si lo dejo en induzca o ayude queda pago, incompleto. Entonces, para mí, mi verbotipo sería induzca o ayude a otro a suicidarse para darle el sentido completo, ¿no? Ok. Esta norma, de acuerdo a la clasificación de la norma penal, de la ley penal, es una ley penal completa o incriminante, ¿verdad? A ver. La escuela... No sé... Bien. Para mí, la escuela en la que se centra este artículo, yo lo ubico sobre todo en la escuela ecléctica. Y, bueno, me parece también que entra dentro de la escuela positivista, clásica. A ver... Bien. Como el artículo me habla de... este artículo se encuentra dentro del capítulo primero delitos contra la vida humana. Título primero delitos contra la vida e integridad personal del libro segundo. Yo lo relacioné, por ejemplo, con... Ay, caramba, se me acaba de perder el artículo. Con la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 5, me parece, ahorita se va a perder el artículo, tenía notas en el cuadro, en donde se hablaba sobre la garantía del derecho a la vida y la integridad personal. Ajá. Listo, hasta ahí lo... ¿Qué pasa con la segunda parte de ese artículo? Ajá. La pena será de 12 a 15 años y tratamiento terapéutico. Bueno, yo... A ver, mi disciplinario, mi articular que cuente... Yo la veo como... Me parece que es parte de la ponibilidad, profesora. Fíjense, mire, mire lo que pasa ahí en ese artículo. Acuérdense que ese artículo lo analizamos y dijimos que si el suicidio se cumple es una condicionante, ¿se acuerdan? Ah, sí. Una condicionante y forma parte del tipo penal. Además, ¿qué pasa? Yo les hablé a ustedes cuando en un artículo hay una parte de la norma penal que aumenta la pena de la ya establecida quiere decir que es un agravante. Aquí tenemos un agravante específico. Además, en base a la clasificación que ya nosotros hemos dado tomando como referente el tipo penal, este es un tipo penal cerrado. Cerrado. Correcto. ¿Por qué es cerrado? Porque ahí mismo define en qué consiste la figura delictiva. Y no nos remite a otra norma penal. Aquí mismo me está señalando que es inducir o ayudar a una persona a suicidarse. y nos está hablando de dos verbos tipos. Quiere decir que este es un tipo penal alternativo que le da el nombre al delito delito complejo. ¿Por qué? Porque una acción es inducir y otra es ayudar. Correcto. En este segundo en este segundo párrafo nosotros vemos que aquí no solamente se está tomando en cuenta el delito sino el delincuente que muy bien atinaba a decir se vislumbra ahí una escuela positiva porque en la escuela positiva se toma en cuenta el delito y el delincuente y donde me doy cuenta yo que se toma en cuenta el delincuente porque además de la prisión está mandando tratamiento terapéutico multidisciplinario tratamiento médico terapéutico multidisciplinario entonces la condición agravante de este delito es cuando se trata de un sujeto pasivo específico y ustedes se acuerdan que también vimos en la clasificación tomando en cuenta los sujetos correcto un sujeto activo que puede ser cualquier persona indeterminado puede ser un delito común pero hay delitos específicos o especiales cuando el sujeto activo o el sujeto pasivo es determinado y el agravante específico de esta norma me maneja un sujeto pasivo determinado que es la mujer correcto en una condición especial en una condición de maltrato que producto de ese maltrato la mujer termine suicidándose entonces el suicidio no sería por ayuda sería por inducción ahora profesora tengo una pregunta me surge la duda la inducción al suicidio constituye una forma imperfecta de la realización de un delito o es un delito ya es una forma del delito ok que tiene que ver con el delito denominado inducción al suicidio ok porque no podemos hablar que en el suicidio la persona que se mate sea el victimario se murió hay un refrán un poco fuerte muerto el perro se acabó la rabia usted al muerto a donde lo va a llevar para ver no lo puede llevar a prisión que va a resocializar al muerto en lo absoluto entonces aquí la misma conducta es inducir a otro a suicidarse o ayudarle a suicidarse discúlpeme que no discúlpeme que no apague el celular bien jóvenes este es una figura delictiva interesante esa es una figura interesante porque esa inducción la inducción al suicidio algunos señalan que si es un autor intelectual el que induce a otro a suicidarse entonces yo pienso que no es no es un autor intelectual porque aquí lo tienen en el suicidio fíjese si usted se va en el libro primero usted se va le voy a decir a qué parte váyase a la página 123 en la página 123 está el artículo 47 el instigador quien determina a otro u otros a cometer delito el instigador no es un autor fíjese que ese artículo 47 donde está la figura del instigador dentro de qué capítulo está autoría y participación el capítulo 7 vamos a ver el título está en el título 2 hechos punibles y personas penalmente responsables quiere decir que aquí se está determinando la autoría en la comisión de una figura delictiva quien se considera autor en una figura delictiva quien se considera un sujeto que ha participado en la comisión de una figura delictiva y luego entonces esto le habilita para que se determine en él algún nivel de responsabilidad penal pero qué pasa el instigador que me maneja el artículo 47 no lo podemos incluir como un autor por qué porque la persona que insta a otro a hacer algo ya esa persona en él existía la idea la determinación la idea no la determinación la idea de cometer la figura delictiva lo que pasaba era que no se decidía y ese instillador le ayuda insistiéndole a que lo haga pero entonces no podemos decir que él es autor porque es autor la persona que idea la conducta ya ya sea que la planifique o que la ejecute por él mismo o por intermedio de una persona el individuo que actúa o que comete una conducta por intermedio de una persona es el llamado autor intelectual usted va a encontrar que algunos académicos dicen no la autoría intelectual ya no está en el código sí porque habla de quien que es autor quien actúa por sí mismo o por interpuesta persona un autor indirecto es un autor intelectual si yo mando a Jacqueline a que mate a Alexis yo estoy cometiendo ese homicidio en perjuicio de Alexis a través de Jacqueline Jacqueline va a ejecutar la orden que le di yo entonces Jacqueline es la autora material la autora intelectual voy a ser yo aunque quieran decir no se habla mejor de autoría indirecta se habla mejor de autoría mediata no ese es el autor intelectual el instigador no está ideando no está diciendo qué y cómo va a ser le está instando instar que es animar por ejemplo yo les digo muchachos ustedes tienen que graduarse y usted tiene que aprobar la materia entonces estudie 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 no ya usted sabe si usted se matriculó en la carrera de derecho usted se va a graduar usted no se va a matricular aquí para ir a ver hoy qué hago hoy voy a saludar a Donmar mañana saludo a Kelle no usted va con una misión verá que sí entonces a lo mejor puede ser que le fue mal en una materia yo creo que esto no es para mí yo me quería el abogado entonces yo le digo mire eso es normal esas son situaciones que se le pueden presentar usted sigue estudiando yo no soy la que le estoy poniendo en su mente que usted se gradúe ya usted venía con esa idea lo que le estoy haciendo yo es darle ánimo para que esa idea que ya había subido en usted usted la lleve a cabo ese es el instigador entonces en esta figura delictiva el sujeto activo es el que se encuentra en ese artículo 47 de ese tipo de autoría o de ese tipo de participación me está hablando esa figura delictiva mire como estoy dando temas de teoría del delito a través del análisis de las normas estamos claros y yo quiero que usted no recuerdo si se lo dije y si no se lo dije se lo estoy diciendo ahora usted va a tomar los artículos dos perdón los problemas dos tres cuatro cinco y seis para analizarlo según el enfoque del derecho penal general y vamos a analizar un artículo la próxima clase entonces a ver vamos marinés vamos contigo quiero que me analices ahora te voy a dar a ti el artículo que quiero que me analices ajá quiero que me analices el artículo 138 si alguna de las lecciones descritas en los artículos anteriores causa la muerte de la persona la sanción será de cuatro a ocho años de prisión siempre que el medio empleado y la ubicación de la herida no debieron razonablemente causar la muerte en los demás casos el autor responde por homicidio bien analíceme si alguna de las lecciones decritas en los artículos anteriores causa la muerte de la persona la sanción será de cuatro a ocho años de prisión siempre que el medio empleado y la ubicación de la herida no debieron razonablemente causar la muerte en los demás casos el autor responde por homicidio bien analíceme ok yo primero tengo que la clase penal de esta ley es ley penal en blanco porque la misma tiene una punibilidad que sería la sanción será de cuatro a ocho años de prisión sin embargo no tiene como un un tipo penal que es como lo que lo que se estaba diciendo en los artículos anteriores entonces con respecto a lo que dice es que siempre que el medio empleado y la ubicación de la herida no debieron razonablemente causar la muerte creo que esto lo identifique como una característica que debe tener el mismo para que la sanción sea de cuatro a ocho años y ya después como dicen los demás casos el autor responde por homicidio lo otro es la comparación con la constitución no la tengo aquí pero yo la tengo aquí que lo pude comparar con el artículo 17 de la constitución también la comparación con aquí está la comparación con artículos de derecho internacional creo que también aquí se puede establecer que en la en la corte convención americana de los derechos americana de los derechos humanos debido a que se encuentra también en en el la sección esta de lesiones personales y que también contra la vida humana en el capítulo de contra la vida humana y contra y respecto a la escuela jurídica también tengo que es con la corriente ecléctica que es como derecho penal garantizador o escuela ecléctica muy bien fíjense aquí aquí es cierto es una ley penal en blanco me está remitiendo a otra ley donde me define en qué consiste esa figura delictiva que es el artículo anterior porque porque está señalando si alguna de las lesiones descritas en artículos anteriores la descripción de mi tipo penal se encuentra en otra norma jurídica ella establece allí una sanción una sanción cuando cuando le da ya te doy la palabra una sanción cuando la conducta ilícita descrita en otra norma penal tiene una característica y cuál es esa característica dice si la la lesión si donde se ubicó la herida a la persona no le va a desencadenar en una muerte aquí hay una característica de la lesión dice si la lesión no debiera razonablemente causar la muerte y los tipos de lesiones y lo que es una lesión se define en el artículo 136 y el artículo 137 habla de los efectos de la lesión mi tipo penal básico me lo mantiene el artículo 136 que me iba a preguntar alexi lo que yo quería aportar era que en ese en ese tipo de clasificación como ley penal en blanco sería de tipo amplio en sentido amplio por lo que usted explica y fíjense esa pregunta esa pregunta ese comentario que hace alexis es bueno para explicar lo siguiente si es cierto que el tipo penal amplio le dice al juez complemente con el significado complemente con otra norma pero que es lo que se va a complementar la definición de una acción que ya el tipo penal contempla siendo un tipo penal básico es decir fíjese por ejemplo para que usted me entienda mejor nos vamos al artículo 203 que está el 202 que está en la página 176 en la página 176 la BASTIC lee el primer párrafo del artículo 202 202 quien maltrate a una persona menor de edad será sancionado con prisión de 2 a 4 años fíjese aquí me está hablando de quien maltrate qué me dice mi artículo 138 si alguna de las lesiones descritas en los artículos anteriores ella misma está remitiendo a un artículo específico donde está la parte del tipo penal que le hace falta acá a veces pareciera que se confunde pero fíjese acá en este tipo penal abierto me dice ya quien maltrate a una persona menor de edad el mismo artículo no me está mandando a ningún otro artículo esa es la diferencia de la norma penal en blanco y del tipo penal amplio mi artículo no me remite a otro tipo penal porque él considera que ya lo está definiendo pero ese maltrate tiene un significado muy amplio puede ser que lo que para mí es maltrato para usted no lo sea y mi propio mi propio texto penal el artículo 203 dice para los fines del artículo anterior constituye maltrato a persona menor de edad las siguientes conductas profesora entonces este sería un artículo penal una norma penal en blanco porque remite a otra norma no porque no tiene punibilidad es simple y sencillamente una norma de definición me expliqué quedó claro Alexis claro ahora sí quiero gracias Kimberly dime hija profe ahora sí le puedo decir el artículo que la vez pasada me dijo que para la próxima clase que habláramos de esto le dijera porque había quedado con una duda era el 149 bueno este yo había puesto déjeme bajar las manos dime en qué página el 157 ajá léelo bueno quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de uno a tres años de prisión o su equivalente en días multas o arrestos de fin de semana el segundo párrafo dice si la privación de la libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones la sanción será de dos a cuatro años de prisión aquí yo tengo que mi tipo penal es de de quien ilegalmente hasta libertad y la punibilidad será sancionada con pena de uno a tres años hasta semana mi verbotipo mi verbotipo sería prive a otro de su libertad porque me hice la pregunta de que usted dijo porque nada más prive no sería pero prive a otro de su libertad ilegalmente porque se puede privar a una persona de su libertad legalmente entonces sería ilegalmente también exacto ok entonces puede ser espérate Kimberly acuérdese que yo le di dos formas de decir esos verbotipos puede ser privar a otro de su libertad con la característica de que esa privación sea ilegal o decir ilegalmente prive a otro de su libertad ok bien continúa Kimberly bueno el segundo párrafo el que dice si la privación de la libertad fuera ordenada o ejecutada por un servidor público ese yo digo bueno es una agravante específica exacto porque porque habla específicamente de que sea un servidor público entonces yo tengo que mi ay o sea mi estructura penal no recuerdo el nombre del bueno no me acuerdo la cosa es que yo digo que es una ley completa o incriminante todos estos artículos son completos e incriminantes porque tienen tipo penal y punibilidad y punibilidad entonces este es un tipo penal cerrado que es lo que me dice a mí un tipo penal cerrado porque me define ahí mismo la conducta ilícita no tengo que ir a otra norma para ver el concepto ok bueno continuo yo lo relacioné con el artículo 21 de la constitución si quieres leerlo al artículo de la constitución léelo está bien dice nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia a dar copia de él interesado si lo pidiese el delincuente sorprendido infragante y puede será sancionado será prendido por cualquier persona y deberá ser entregado inmediatamente a la autoridad y nadie puede estar detenido más etcétera pero o sea en resumen este habla de las personas cuando lo retienen ilegalmente a las otras y también lo relacioné con el artículo 7 del pacto de san jose que habla sobre el derecho a la libertad personal pero ese no lo tengo impreso porque se me quedó en mi casa pero ese hablaba también estaba era prácticamente el mismo contexto del que dice la constitución nada más que obviamente en otras palabras y bueno y lo relacioné con la escuela eclética corriente tercera escuela y posiblemente con la positivista estaba en duda con la escuela positivista también ya dónde está mi libro bueno digo que es la tercera escuela porque aquí habla de que como que cuando agarran al delincuente como que hay que darle el castigo como que merecen me imagino yo que eso a lo que se refiere con la sanción y en la positivista porque no encuentro dónde había puesto pero el resultado de la positivista porque me define el el tipo del delincuente profe no sé si estaba mal fíjate fíjate mira cuando nosotros ubicamos la positiva es porque en la sanción hay tratamiento cuando se habla de tratamientos entonces generalmente nosotros decimos aquí está la escuela positiva porque no sólo está tomando en cuenta el delito sino está tomando en cuenta también al delincuente también pudiera porque yo insisto en que están presentes todas las escuelas porque el código penal no se puede analizar solo se analiza en concordancia con otras leyes empezando con la constitución y si yo analizo cada artículo y señalo aquí está presente el artículo esto es en concordancia con el artículo 28 de la constitución que me define un sistema penitenciario el sistema penitenciario que lo establece aquí es el progresivo técnico ese sistema penitenciario con qué parte de la norma penal va amarrado con la punibilidad está señalando cómo se va a ejecutar esa pena esa punibilidad se le va a aplicar pena de prisión sí pero en esa prisión esa pena va a responder a los lineamientos de un sistema penitenciario progresivo técnico además tenemos que hay un operador de justicia que se va a encargar de que efectivamente se le dé seguimiento a la funcionalidad y finalidad de la pena que es el juez de cumplimiento por eso es que todas las escuelas todas están presentes en el código penal no podemos en esta época diseñar normas para ubicarlas en un solo enfoque no nuestro mundo actual es ecléctico porque se mira de manera holística y estas concordancias que estamos repasando también la el análisis e interpretación de la norma penal fíjense faltan nueve minutos de clase y yo quiero que nos preparemos en lo siguiente usted va a ir a su libro derecho penal panameño parte general y se va a ir a la página 107 la página 107 desarrolla el tema 12 que es la acción o conducta ilícita y yo quiero que usted estudie independientemente de que yo voy a hacer una explicación pero voy a hacer la explicación después que lo escucho a usted de la página 107 a la página 120 perdón 118 va a estudiar estudiar quiere decir que va a analizar la página de la 107 a la 118 en estas páginas se desarrolla uno de los elementos constitutivos del delito que es la acción la acción la conducta del individuo el comportamiento la conducta del individuo que está compuesta por diferentes actos y y usted va a ver que cada teoría explica de diferente forma la acción es decir la conducta el comportamiento ilícito como se identifica la en la conducta yo tengo que analizar la conducta que es el primer elemento constitutivo del delito yo debo analizar los actos idóneos que conforman la conducta yo tengo que analizar el resultado que produjo ese acto idóneo y tengo que establecer el tipo de relación entre la conducta que realizó el agente y el resultado que obtuvo y yo le preguntaba a los alumnos fíjense con ustedes lo estoy haciendo a la inversa a ellos le di una explicación después le puse el ejemplo y tenían que hacerme lo que ustedes me van a hacer ahora lo que ustedes me van a hacer el viernes imagínense que yo estoy aquí hablando yo estoy hablando sí porque lo que pasa es que la acción es un aspecto que constituye o forma parte de la conducta se fijó estoy hablando míreme acá un momentito estoy acá explicando la acción jóvenes es uno de los elementos constitutivos del delito la acción forma parte de la conducta la acción está conformada por actos idóneos qué pasó que observó Javier dime nada más lo que observaste bueno bueno que no siguió la clase mantuvo en silencio ajá pero qué más usted observó dotmar se desconectó del tema qué más Yamila se durmió profesora se durmió profesora Marinés qué más dejó de seguir con lo que estaba diciendo se desconectó como dice docmar fíjense cuando uno está en materia penal mire qué interesante si yo digo se desconectó hay que hay que estar en materia penal hay que estar en todo lo que implica derecho muy atenta a los conceptos a veces las personas no me entienden cuando yo estoy dando una conferencia y vamos a partir del principio el marco conceptual es lo más importante de todo antes de hablar de procedimientos y de cualquier cosa el concepto si yo digo se desconectó qué pensaría tú Jesús profesora yo creo que hasta no se preparó o pudiera estar leyendo también no se desconectó dice docmar dice Marinés qué qué te viene a la mente se desconectó se le fue el internet lo apagó se quedó lo apagó mire si yo estoy hablando y hago así fíjense cómo hizo mi cuello me viro míreme ve mi cuello quedó así le dieron un tiro si yo estoy leyendo mi cuello no se va a quedar así ve yo hago así pero qué parece la profesora se desmayó un desmayo o le dieron un tiro le dieron puede haberle dado un tiro exactamente la profesora qué le pasó ella está hablando se quedó dormida pero con qué ánimo estaba hablando la profesora cuando una persona hablando se queda dormida va bajando el tono de voz es como cuando el disco o el CD se le está rayando pero profesora qué tiene que ver esto tiene que ver lo siguiente la forma del acto me va a indicar la forma del acto que realizó el agente me va a indicar la relación que tiene con el resultado en qué sentido si hubo una intención o no en llegar al resultado eso por una parte por otra parte me va a indicar el nexo causal en este ejemplo sencillo que lo quiero nada más para que usted se aclare cuál fue qué motivó que la profesora hablando en buen tono de voz gesticulando como ella hace moviendo los brazos del momento quedó con la cabeza hacia abajo flotando se suspendió la clase pero hubo voluntad de la profesora para suspender la clase aparentemente no quiere decir que el nexo causal entre la acción que realizaba la profesora y el resultado no hay no hay un móvil no hay un motivo ella no tenía un motivo para suspender la clase la clase se suspendió porque la profesora le dio un infarto porque la profesora le dio un dolor o porque le dieron un tiro dice dos mar y no se pudo advertir pero pasó algo involuntario en la profesora por la forma de la caída de su cabeza si yo estoy hablando bueno porque lo que pasa es que usted sabe me voy recontando aquí y me voy quedando dormida mire todo lo que yo he hecho usted puede vislumbrar la profesora se va a quedar dormida o se va a desmayar o se va a desmayar entonces cuando usted está analizando la acción usted va a ver las diferentes teorías que tratan de explicar la acción ilícita y hay algunas que dicen no hay un nexo causal pero cuando decimos que no hay un nexo causal se está refiriendo a que no hay una intención entre la acción y el resultado yo no quería suspender la clase pero me dio un me dio un faracho a lo mejor se me bajó la presión en ese momento y me desmayé nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos y es lo que pasa con las teorías y por eso los muchachos a veces se confunden inexistencia del nexo causal siempre va a existir un nexo nexo es vínculo o relación entre la acción y el resultado puede ser un vínculo sin intención o puede ser un vínculo con intención pero siempre va a haber algo que va a relacionar la conducta con el resultado por eso es que usted ve que en algunas teorías dice es solamente un movimiento corporal yo estoy escribiendo y de repente viene una persona me mueve el brazo y yo hago el brazo se corre y hago una línea hacia arriba y se suspende la escritura de lo que yo estaba haciendo hay una intención de parte mía por hacer eso no hubo una condición externa a mi persona que trajo como consecuencia que yo moviera el brazo y se suspendiera la forma como estaba escribiendo pero hay una relación entre ese desorden en la escritura esa suspensión de momento de la escritura y lo que ocurrió la mancha el tachón se dañó la página siempre va a haber un porqué esa relación ese nexo causal equivale al porqué de la conducta que ocasionó el resultado el porqué de ese resultado y qué es lo que me va a decir que una cosa en realidad fue motivada por otro el grado de intención con la cual se actuó por eso es que usted me escucha a mí y me he escuchado en el principio del acto en materia penal que no solamente este en materia penal se sanciona los actos materiales lo que se puede evidenciar sino que se sanciona los actos idóneos los actos que conducen al resultado y la forma como se llevaron a cabo demuestran la intención con la cual actuó la gente y si hay intención directa por parte de la gente hubo un nexo causal pero si no hay intención si fue que venía caminando Kimberly y sin querer me movió el brazo y yo hice ese exabrupto en la escritura y dañé la página hay una inexistencia del nexo causal pero siempre va a haber un motivo lo que no hay es la intención me estoy explicando esto así como se lo digo no es tan facilito uno tiene que leer y esas paginitas me explican dos cosas me explican la acción en la figura delictiva elemento fundamental y dos la relación de causalidad a ver Yamila no son los artículos del 2 al 6 problemas del 2 al 6 y que están en el libro de estudio del código penal y buscar el modelo de análisis según el derecho penal general y estudiar la página del 107 al 118 estamos claritas Yamila Yamila yo aquí quien allá bueno creo que se le congeló la señal se le congeló la señal pero ella está como en un salón ella está como en un salón bien ¿cómo andan con los casos de COVID? igual subiendo siguen subiendo profesora ahí en la facultad en el salón donde yo estoy hubo dos casos ay Dios mío en la noche también se están subiendo en mi salón de la mañana no han habido casos y bueno en esa tarde tampoco yo les voy a decir a ustedes como leí la vez pasada tomamos esta medida por una situación de extrema necesidad y urgencia dependientemente que a mí me gustan las clases virtuales pero tome las medidas y no se descuiden yo veo que ustedes están muy en la universidad no solo en la facultad de derechos donde están los casos porque esto forma parte de lo normal también que ha traído este cambio de clima tome las medidas necesarias mire lo que está pasando con la virgüela hay otras variantes del COVID y yo estoy viendo dice mía que solo tiene 10 años me dice mamá no estés decretando con la palabra me dice mía y no quiero decretar cosas con la palabra pero veo la misma sintomatología que cuando inició la pandemia claro que ya a esta altura no se va a tomar las mismas medidas que la primera pandemia pero eso eso no quiere decir que la gente no se enferme ni no se muera tiene que tomar las precauciones en el grupo de la mañana hay un solo grupo en la mañana que doy clase presencial yo los veo quitados de la pena en las bancas de adelante sin las mascarillas con las mascarillas en el brazo de pulsera no haga eso pegado uno a otro en el salón viendo todo desde la misma computadora no haga eso porque para se está haciendo el sacrificio para evitar situaciones de contingencia posterior entonces tome las medidas estoy viendo muchas mascarillas cuando voy por los pisos y el alcohol es el gran ausente con las personas prestándose las plumas prestándose los cuadernos y repartiendo picadas haciendo eventos repartiendo chihui maní dulce que se tenga cuidado porque se convierte en entes multiplicadores y todos queremos de alguna manera estar viéndonos presencialmente o poder ir sin ningún peligro o riesgo a la universidad y a cualquier lugar no solo a la universidad uno no solo va a la universidad a cualquier parte entonces tome las medidas necesarias en los cabellos en los que usamos cabellos sueltos debemos tratar de hacernos peinados hacia abajo no peinados con el cabello muy suelto aunque usted escuche que eso no tiene nada que ver hay que tomar precauciones porque es que todavía no se sabe ese bicho por donde camina entonces jóvenes con esto yo concluyo y nos vemos mañana primero Dios hasta luego y esto lo estoy subiendo en el transcurso del día de hoy o mañana Dios les bendiga hasta mañana hasta mañana mañana la bendición es para todos amén